¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Jump Force, el día de hoy estamos continuando, donde lo dejamos en el episodio anterior y dénse cuenta, me acaba de descargar, de hecho, probablemente, probablemente, no sé a qué horas vaya a salir este video, pero posiblemente lo estén viendo un poco tarde y esto es porque justo cuando quería grabar, me salió una actualización un poquito pesada, digo, no demasiado, pero sí me entretuvo un rato antes de empezar a grabar y vean lo que metieron. ¿Qué es esto? Es como para aventarse carreritas de sapos flotantes, creo yo, creo que sí, no sé, es como para aventarse carreritas de sapos flotantes, es como una pista, no sé, vean, no estaba esto, lo sé, igual, igual estoy ciego, digo, sí estoy ciego, pero igual estoy más de lo que pensaba y no me había dado cuenta y sí estaba esas cosas y, no, casi puedo jurar que esas cosas no estaban. Bueno, la cosa es que el día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior, como siempre les digo, si les gustan los videos de Jump Force, apóyalo fuertemente con tu like y tu comentario para que sigamos subiendo más capítulos. Ahora, aquí están todos los caballeros del Zodíaco, Naruto, Goku y todo, formados para agarrar su nueva misión, con permiso, con permiso, por favor, ¿me dan chance? Te doy la bienvenida a la barra de misiones, ¿qué tipo de misión buscas? Por cierto, me puse a jugar un poco para ver si podía agarrarle un poco más la onda al juego, digo, creo que debí, debí entrenar un tanto más. Miren, todavía no puedo hacer misiones normales, tengo que seguir haciendo estas, pero miren, por ejemplo, en esta me recomiendan nivel 5. Igual, vamos a aventarnos esto, pero vean que aquí vamos a pelear contra Midoriya, ¿eh? Aquí vamos a pelear contra Midoriya, contra Luffy y contra... Ay, no me acuerdo cómo se llama el chavo ese de Bleach, pero contra ese, ¿no? Me llevo, por supuesto, al buen Epsilon, nos vamos a llevar de compañero... Midoriya, ya está aquí Midoriya, Midoriya y no estaba antes, ¿no estaba antes Midoriya? Acaba de aparecer, ¿a quién más, a quién más? A ver, piensa, piensa, ¿a quién más me llevo? Sasuke, Sasuke, el equipo dinámico, el equipo dinámico, Epsilon, Deku y Sasuke, y contra el equipo de Luffy, igual, vamos, vamos, me llevan un nivel, según yo soy nivel 4, y dice, según esto, que el nivel recomendado es nivel 5, lo cual quiere decir que estoy un nivel por debajo de lo que me piden, pero, pues a ver qué tal, ¿no? Te la voy a partir, estoy pensando, le estoy mandando pensamientos telepáticos Vamos, grúmetes, en marcha Mis pensamientos, le estoy mandando palabras telepáticas Doble Deku, doble Deku en la batalla Ok, 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 ya me agarró luego, luego, yo me estaba cuidando precisamente de que no me agarrara luego, luego al comienzo y ve, ve lo que sucede, vean esto, con Midoriya, ¿eh? Vamos, eso es Vamos, Luffy ¿Eh? No me la vas a aplicar tan fácil, papá No, 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 no Ok, ¿quién sabe qué hizo ahí? Jamás he utilizado a Luffy Híjole, ya salió Midoriya Sale, Midoriya contra Midoriya, vamos Vamos Midoriya contra Midoriya ¡Bueno! Detroit Smasher ¡Detroites! ¡Oh! Buena Ese, ay, ese me lo atinó él Ok, 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 no pasa nada Ven para acá, Midoriya Ok Nah, ni siquiera me atinaste eso, vengo Uf Ahí va Ahí como que se trabó, ¿eh? Ahí como que se trabó, no crean que fue el video, fue el fuego, se me trabó a mí también Bien, quisiera poder sacar la chida de Midoriya, pero ¡Ay, no se pude! ¡Sí, pude! De la worthy tried Smasher ¿Pelo? No, todavía no pela Vamos a hacer que este es tuya Pues no, se la llevó a Midoriya al final Ronda 2, va Está bloqueando todo este y no me deja Ahí va Perfecto ¿Saben qué? Una de las cosas que estuve checándole Que me hace falta como que ¡Chin! Ya la regué Ya la regué Sí, obviamente Obviamente ya la Cajetí Ok, no me bajó tanto como yo pensé que iba a bajar No me bajó tanto tampoco No hay nada ¡Eh, Cubos! Está trabando Para eso te actualizaste, juego Nada más para eso te actualizaste Para estar mirando lagazos Funcionaba bien, digo Nada más actualizó eso cuando empezó a salir con sus cosas, ¿no? ¡Vamos! Ok, me lo bloqueó No pasa nada Bien, bien Híjole ¡Mankai! ¡No, no, no! ¡Nada! ¡Uy! Mira, Renji ¡Ah, ya me acordé! ¿Cómo se llama? De la nada me acordé De la nada me acordé Así de forma automática dije su nombre Eh, ven lo que es lamento, ¿no? Tú puedes decir, no me acuerdo, pero Si te acuerdas En algún lugar está escondido en tu cerebro el nombre Nada más que Nada más que No No lo encuentras Va, terminado Ok, ok, ok Le voy agarrando Poco a poco le voy agarrando Más a esto Jugador 1 gana Dime que ya subo a nivel 5 ahora sí Ah, no De hecho ya soy nivel 5 ¿Cómo? Sí, de hecho mi personaje ya es nivel 5 Ah, caray, ¿a qué hora subí? ¿Será que haciendo los entrenamientos Esto subí de nivel? Es que hice combates Combates Eh, normales Pero mira Rango S Oye, qué bien Oye, qué bien ¿Por qué vibran estos dos? Miren, los dos de la moto están ahí todos Eh, 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 eh Qué ricos Estés Vámonos Aquí no hagan sus cosas Aumento de resistencia elemental Va, va, va Creo que estoy listo para seguir haciendo Pero esta vez Misiones, eh Oiga Oiga Hágame caso Aquí está Bueno, la otra no me quiso hacer caso No sé por qué Misiones importantes Ahora sí Vámonos a hacer las misiones importantes ¿No? Chicos sencillos Embaucador El estudiante silencioso Chicos malos El emblema del dragón Vámonos Chicos sencillos Espero que Espero tener el nivel El nivel y la habilidad suficiente Como para Seguir avanzando en la historia Porque ya saben que la última vez No me fue nada bien En esta misión Acompañarás a Boruto Este chico es Gonfrix No tenemos mucha información Sobre él Pero sabemos que posee Un poder inmenso Él es de Hunter Ex-Hunter Si no me equivoco Digo Nunca vi la serie Lo ubico Sé quién es Sé que viene de Hunter Ex-Hunter Pero nunca he visto la serie Me perdonarán ustedes Actualmente está bajo el flujo Influjo de un cubo Rico pollo Negro Se ha echado a perder Vayan y sálvenlo Va Te he dicho que puedo hacerlo solo La última vez estuve a punto de conseguirlo A punto lo dijiste Boruto Pero no lo hiciste He tomado una decisión Seguirás mis órdenes Si no lo digo a tu papá Y que te dé Como solamente él sabe dar Nos vamos Epsilon Encontremos a ese chaval Vamos Vamos Mira Ni lo veas feo Boruto Porque casi estoy seguro De que así te lo anda partiendo Lo único Lo que no me gusta Bueno no lo único Una de las cosas Que no me gustan del juego Es que los personajes No son nada expresivos Vean Siempre tienen la cara así Como de enojado Como que Están estreñidos Y de ahí no lo sacan De ahí no lo sacan Para nada Pueden abrir la boca Todo lo que quieras Pero no son nada expresivos No te expresan Absolutamente Nada Debería andar por ahí O sea Ahí está enfrente de ti Boruto Por favor Está ciego Mira Sé lo que ha dicho El director Pero Deja que yo me ocupe De esto Quiero demostrar Que soy tan buen ninja Como los demás Bueno Ok Entonces ya me dejó fuera ¿No? No me digas Que se la parten Eh Tú Hoy Zanjaremos Esto ¿Zanjaremos? Entonces ¿No debo contenerme? Ah Venga Boruto No tienes nada que temer Ya ves Boruto Mejor yo te ayudo Y así la hacemos mejor Epsilon Este Gracias Ay mira Ahí Ahí si como que le quiso Cambiar la cara Un poquito Ahí si como que Como que quiso Expresar algo Pero bueno Tampoco fue La gran cosa ¿Saben? Uy Uy niño Creo que este va a estar Mucho más fácil Que el de la misión libre Mira Que tremenda paliza Le estamos dando ¿Me lo esquivó? No No me lo esquivó Ok No pasa nada Ay Me agarró Ok Como se agarraba Ya no me acuerdo Como se agarraba Ya Ya me acordé Ya me acordé Ándele Niño Si lo pesqué Me quedé callado Nada más Para concentrarme En el agarre Pero si lo agarré Y fue lo Fue lo bueno Ven para acá Ahí vas Tsunami de arena Bien Bien Ya va a pelar Este ya se lo va a cargar Fue muy fácil este No se Creo que me dio más No se si es porque Les digo que ya Le estuve moviendo Un poquito más O simplemente Porque Vegeta Era Vegeta ¿No? Y Ryo Era Ryo Y por eso Nivel 6 Ya somos nivel 6 Está saliendo bien esto Está saliendo bien Y estamos añadiendo Más personajes Aunque según lo que vi Ya eran Ya tenía todos Por lo menos Ya tenía Midori Y no he peleado contra él ¿Se ha terminado? Vale Hemos vencido Lo hemos conseguido Epsilon Tú ni peleaste Boruto Cállate Venga Epsilon Es tu oportunidad Recupera el cubito Listo Ya llevamos Otro cubo más Digo El El Capitán Fury Tiene que estar orgulloso de mí Así que esta es la base De hombras Es increíble Así Todavía No os he dado las gracias No recuerdo Mucho de cuando Me controlaban Pero sí que recuerdo Que te esforzaste Por salvarme Que no hizo nada Boruto Caray ¿Por qué siempre le dan El crédito al otro Si él no hizo nada? Muchas gracias No te preocupes Por eso Solo hacía mi trabajo Bueno Gracias De todos modos Soy Gon ¿Cómo te llamas? Soy Boruto Es un placer conocerte Gon Parece que no nos necesitabas Vamos a Parece que no nos necesitabas Vamos a dar la bienvenida A nuestro nuevo compañero Bienvenido A la Jump Force Tiene que ser fuerte Tiene que ser fuerte Igual Igual después lo calamos A ver qué tal Caray ¿Quién es el que está en el carrito? No, no soy yo El del carrito No soy yo Definitivamente ¿Por qué todos tienen ropa tan chida? Menos yo Bueno Todavía no me la desbloquean Supongo No sé No, ya me acordé Todavía no tengo dinero suficiente Como para comprarla Esa es la cuestión Embaucador ¿Va? Vamos a la siguiente El embaucador A ver qué ¿Quién es el personaje? Aunque por el nombre Del embaucador No sé Como que presiento algo Gracias por venir Así que te toca venir conmigo Sí, Zoro Cállate ¿Hay algún problema? No Danos detalles Muy bien El sí respeta a la autoridad Se fijaron luego Luego, luego No, no, no ¿Cómo cree, patrón? No hay ningún problema Han llegado informes De que una figura desconocida Ha derrotado a algunos Venoms Que habían aparecido En París Fuese quien fuese Espero que se trate De alguien De los mundos De Jump Como nosotros Esto acaba de ponerse Interesante Quiero que encontréis A esta persona Y que la convenzáis De que Se una a nosotros ¿Entendido? Pero tengo una pregunta Y si dice que no Puedes manejar la situación Como desees Ok, entonces le metemos Sus cocos, ¿no? ¿Entendido? Pongámonos en marcha, Epsilon Sí, básicamente Eso es lo que nos quiso decir Si dice que no No pasa nada Lo obligamos Lo obligamos a que se una Llevo un rato Con una sensación extraña Tengo la impresión De que alguien nos sigue ¿Por qué no lo descubrimos? Eh, muéstrate Si quieres matarnos Ven a intentarlo Ok, bien hecho Habéis superado la prueba Este men sí No sé quién es, ¿eh? No, no, no tengo idea ¿Que la hemos superado? ¿Quién te crees que eres? Oh, no me miren así Que no respondo Creo que será más divertido Jugar con No sé por qué tiene voz Afeminada este tipo Presiento que Que su voz original Era como Digo, por su forma de hablar Presiento como que Su voz tenía que ser Como más afeminada, ¿no? Jugar con vosotros Que con esos debiluchos ¿Debiluchos? ¿Quieres decir que eres Quien eliminó a los Venoms Así que se llaman Venoms? Aunque No me interesan Bueno ¿Quién quiere jugar conmigo primero? No hemos venido a jugar Lo siento Pero no puedo esperar más Al fin y al cabo Parecéis Deliciosos Este Parece que tendremos Que luchar Antes de intentar Reclutarlo No sé por qué Presiento que es malo Él en sí En su anime No sé de cuál será A ver si alguien me puede decir De cuál anime es Pero Ha de ser malo, ¿no? ¿Todo listo para derrotarlo, Epsilon? Claro Yo siempre estoy preparado Creo que esta vez Sí vamos a utilizar a Zoro, ¿eh? A él no lo he usado Y me dan ganas Como de calarlo A ver qué tal Vamos, Zoro Vamos, Zoro Muy hábil, muy hábil Muy hábil Pero sus combos No son diferentes A los de A los de los demás Vamos, cargamos Me cubrí Bien Bien, Zoro Tú sí que sabes Hacer las cosas Eso es Dele Ay, ese ataque Es el que yo tengo, ¿no? Ese ataque Lo tengo yo Ahora entiendo De dónde salió Ahora entiendo De dónde salió Híjole, no Eso no salió Nada bien Vamos Está ya la última Híjole, no Todavía no Espérate Vamos Bien Pelo Pelo Último espadazo Y aviós, terminado La que sigue me toca La que sigue me toca, Zoro Ay, no Se acabó Oh, qué triste Pensé que me iba a dar más Pensé que me iba a dar más problemas Pero en realidad duró muy poquito Por lo menos alcancé Este Zoro alcanzó a subir de nivel ¿Qué te parece? ¿Empiezas a calmarte un poco? Qué aburrido ¿Eh? Y yo que pensaba que seríais más interesantes ¿Por qué no queréis matarme? Me lo has quitado de la boca Has empezado a contenerte, ¿no? Vaya Tan obvio ha sido Pero me parece que tu acompañante Que tu acompañante todavía Tiene que madurar He pensado que voy a esperar al momento oportuno Bueno Has dicho algo sobre reclutarme ¿Queréis que me una a vuestro grupo? ¿Ese era el plan? Pero imagino que no te interesa Si me garantizas comida, ropa y refugio Será un placer Ah, qué rarito Venga, Epsilon Parece que nos acompañará No te preocupes Si intenta algo raro Lo convertiré en comida para peces No te preocupes Prometo que seré bueno Más te vale Te lo aparto Ok, me gustaría que fueran mucho más expresivos Pero definitivamente no expresan Nada Como un 2% de expresión Es lo que tienen Básicamente A ver, ¿quién tenemos por acá? Déjame abrir las misiones Caray, es que Como están todos ahí amontonados Como que no me dejan Misiones importantes El estudiante silencioso El estudiante silencioso No sé ¿Podría ser Midoriya esta vez? No sé No sé Necesito que vayáis a México Ah, caray Ah, caray Van a venir a México Ok, van a venir a México Hemos recibido un aviso De que hay un guerrero Con una Con un aura negra chihuahuas Tenía que ser Con aura negra Entendido Cuento con vosotros Ven Gara no discute nada Gara no discute No pelea No pone peros No pone No pregunta por qué Simplemente obedece Y San se acabó Otaro Lo podrás ganar Por mucho que lo intentes En cuanto Cediste Ante la ira Y te convertiste En un esclavo Del cubo Umbras Perdiste el acceso A tu mejor arma Mmm Con que ese men Es mexicano Mmm Uf Más plagas De las que ocuparnos Ahí está Es él Ok El otro nos ignoró Por completo Ni siquiera nos peló Se ha escapado uno Rápido Se ha escapado uno Y va caminando Bien despacito Pues alcánzalo Gara con tu arena No Digo O la traes de a dos No ¿Qué pasó? No hay nada que hacer Vamos Epsilon Yo me encargo También quiero utilizar A Gara Nada más que Presiento que Gara Es lento No sé Digo En Ultimate Ninja Storm Gara es de esos personajes Lentos Pero igual Quien sabe Aquí puede que sea Más rápido Por lo que estoy viendo Los controles son Muy sencillos Saben El juego lo hicieron Demasiado Sencillo Como que para que Cualquiera lo pueda Jugar No es complicado Agarrarle la onda A los A los combos Ni nada Ni cubriente Siquiera Incluso En este punto Solamente estoy esperando Avanzar en la historia Para ver si se complica Aún más el juego A ver si se complica más Porque en cuanto a batallas Se me dificulta Siento yo que Dragon Ball Xenoverse es Hasta todavía más complicado Y eso que es Y eso que es fácil Y eso que Dragon Ball Xenoverse es fácil Ay si me dio Ah caray Alguien dijo Kamehameha Pero creo que fui yo ¿No? Si creo que fui yo Vamos Hijo de God Hágase eso Bien Cambiemos Cambiemos Vamos Lo pescamos Justo donde era ¿Pelo? No todavía no Ven para acá papá Adiós Buen puñetazo Me hubiera gustado Lanzarle una habilidad Pero no sé Si se lo hubiera atinado Desde esa distancia Gara sube a nivel 5 Y yo Uy me quedé a nada Del nivel 7 Me quedé a nadita De llegar al nivel 7 Que triste Gara Viste como se hace Esta chamba Adelante Epsilon Agarra el cubito De rico pollo Y ahí voy Tranquilo Con que eres mexicano ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Por qué te llamas Jotaro? Digo ¿Cómo por qué? Ya hablaremos luego Vámonos de aquí Antes de que lleguen Más Venoms El nombre como que no cuadra A lo mejor nada más Estaba de vacaciones Si ustedes ubican El anime De donde es este men Ahí me dicen Exactamente Porque yo No he visto el anime Donde sale No tengo ni idea Jotaro Bienvenido a la base De umbras El hogar de la Jump Force Igual es japonés Pero se fue a vivir A México Posiblemente Como en Bleach También está este chavo Fernando de la Rosa Que es mexicano Que no Su abuelo es mexicano Y se fueron a vivir A Japón ¿No? O sea Vaya Una base secreta Y un montón de héroes Que parecen salidos De un cómic Tú sí que eres un héroe No sólo tienes Una condición física Increíble Sino que cuentas Con el poder Del stand Has hecho los deberes ¿Eh? No sabemos mucho Sobre ese tal Dio Que ha renacido En nuestro mundo Pero tenemos Una teoría Sobre este último incidente Creemos que alguien Está usando a los Venom Para tapar Como tapadera Para ir A por la familia Hoistar ¿No es así? Ja Eres listo abuelo Pero está bien Los habéis ganado Mi respeto Porque me ganaron Digo entre los dos Pero me ganaron Tranquilo Tranquilo Que apenas soy nivel 6 Aguántame Aguántame Que subo un poquito Más de nivel Y vas a ver De lo que soy capaz Me pregunto Si ya puedo ir a la tienda A ver ¿Dónde están las tiendas? Este es de eventos Recompensas Pero Si llego Por ejemplo aquí Que es el El donde está El equipo alfa Donde está Goku Algo pasa Algo pasó No sé Oh mira Si ya lo sabía Me van a llevar a una misión ¿O qué? No Digo Digo Nada más me agarraron Ahí Quisieron decirme eso Porque Pues porque sí ¿No? Se les ocurrió A ver Vamos a hablar aquí ¿Qué es la de la tienda? No Creo que son misiones Ah Son las misiones De De Goku Y los demás Misiones importantes Chicos malos A los que les gusta luchar Emblema de dragón ¿Eso quiere decir que En realidad Puedo unirme A cualquier equipo? ¿O de qué están hablando? Mejoras Tienda Esta es Puntos activos obtenidos ¿Estás buscando la tienda? Sí Está abierta Pues muéstrame Muéstrame las mercancías Señora Uy Creo que me voy a poner estos A ver Vamos a comprar este Y vamos a comprar El Delaware Sí El Delaware Vamos a comprar El Despertar Y el Detroit Smash De este De Midori Ay Y todavía faltan los atuendos Espérenme Que todavía faltan los atuendos A ver qué es lo que tienen Ropa como la de Goku Y está cara la ropa La ropa no es nada barata Déjenme decirles Creo que voy a tener que ahorrar Un poquito de dinero Mira la ropa del faraón Bien Me gusta Me gusta Me gusta Ok No hay mucho Aquí está la de Bleach Están la de los Hokages Digo la de los Kages Ahí está Ok De momento no hay mucha variedad A lo mejor En cada lugar Ahorita estamos en el lugar Del equipo Alpha A lo mejor Si me voy al equipo Beta Y al Gamma Puedo encontrar ropas diferentes Y más estilos Y más habilidades Que puedo comprar No sé Es posible Pero ya lo checaré Más adelante Señores Por aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de apoyarlo Fuertemente Con su like Con su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Un botecito Era un botecito Vamos a la pista De los botecitos Sí como no La pista de los botecitos Esto más bien es como Para que puedas subir En tu botecito ¿No? No sé ¿Por qué pusieron esto En primer lugar? Cosa extraña Pero esto lo metieron Con la actualización Probablemente Para que te puedas Desplazar con el botecito Tal vez nunca lo sabré Está ignálen También Lebas Para que te pueda Salud Pido